cuando me preguntan por un destino para disfrutar de una increíble playa pero también para conocer caminar disfrutar del entorno hacer muchas excursiones no lo dudo y recomiendo méxico es un país que tiene color calor y muchísimas actividades para hacer además de disfrutar de la excelente calidad hotelera que hay en este destino tenemos por ejemplo playa del carmen un destino que nos encanta a los argentinos un encantador pueblito con muchas opciones de restaurant una quinta avenida colmada de negocios y que últimamente ha crecido muchísimo y tiene shoppings y las primeras marcas a nivel mundial y fuera de ahí recorriendo un poquito el interior ruinas cancha de golf y todo lo que el destino mexicano tiene para ofrecerte y si me preguntas por un hotel cerquita de playa del carmen y para disfrutar de la excelencia y la calidad de un servicio todo incluido no lo dudo y te recomiendo paradisus playa del carmen y después te voy a preguntar seguramente con quién viajas si viajas en familia paradisus playa del carmen la esmeralda un resort exclusivo para familias con su family concierge como te he contado en otras oportunidades los peques son los protagonistas con un montón de mimos para ellos y obviamente también para los papás que nos merecemos descansar y si viajas en plan de parejas o solo amigos paradisus playa del carmen la perla el resort 5 estrellas de lujo destinado solo adultos y si te querés mimar querés que tu viaje sea totalmente inolvidable lo máximo en el lujo en playa del carmen royal service de paradisus las perlas mayordomos menú de almohada restaurantes exclusivos y todo lo que estás buscando para sentirte un rey o una reina en tus próximas vacaciones así que ya sabes destino con actividades lugares para conocer y hacer excursiones méxico volamos a cancún y ahí a unos minutitos playa del carmen y el mejor resort 5 estrellas todo incluido paradisus playa del carmen para familias o para solo adultos todo en un mismo destino y obviamente con julia tours que es tu operador en el mundo compartí con nosotros tu experiencia viajera publica tu foto arroba check in tv y julia tours bus a rg y se protagonista de nuestro próximo destino